Soy yo, my kid, y si te fui a house, soy yo, my fucker Soy yo, mi sonido, yeah, mira Yo, yo, man, yo La vida es una cárcel, pero yo he perdido la llave, ¿eh? Gracias a la mafia Mira, yo Sigo buscando en el humo tu voz Pero el eco me rompe y me arrasa el dolor Me pido en el filo de cada canción Donde el amor es plenero y es el peor No sé si existes o solo estoy muerto Miro pa'l techo, pero no encuentro un puerto La cama está fría, pero arde por dentro Grité tu nombre, el vacío fue el eco Te busqué y daba paso en cada línea Pero tu ausencia es lo único que respira Mira, ya no cenizas, mi sombra me esquiva Y esta melancolía me deja en la deriva Dime por qué, si eres mi razón Fuiste tormenta y yo la destrucción Un cuerpo vacío y sin dirección Para el espejo reflejar a Dios Dime, dime por qué, si eres mi razón Fuiste tormenta y yo la destrucción Un cuerpo vacío y sin dirección Para el espejo reflejar a Dios Sigo buscando y sin dirección Sigo buscando y me rompo tu voz Pero el eco me rompe y me arrastra el dolor Me pierdo en el filo de cada traición Donde el amor es veneno y yo fui el peor Quise salvarte pero me ahogué Quisimos volar y caímos de pie Promesas de cristal se rompieron también Y ahora mi pecho es un niezo de ayer La calle me llama pero no hay salida Mi alma está rota, mi cuerpo no brilla El karma me cobra, la deuda suicida Y mi mente es un low que nunca termina La calle me llama pero no hay salida Mi alma está rota, mi cuerpo no brilla El karma me cobra, la deuda suicida Y mi mente es un low que nunca termina Yo, tu foto en mi cabeza es una filiatriz Cada lágrima escrito mi playlist, miss Quise olvidarte pero al fin comprendí Que hay dólares que nunca se pueden curtir Sigo buscando y me rompo tu voz Pero el eco me rompe y me arrastra el dolor Me pierdo en el filo de cada atención Donde el amor es veneno y yo fui el peor Sigo buscando en el humor tu voz Pero el eco me rompe y me arrastra el dolor Me pierdo en el filo de cada atención Donde el amor es veneno y yo fui el peor Sigo buscando en el humor tu voz Pero el eco me rompe y me arrastra el dolor Me pierdo en el filo de cada atención Donde el amor es veneno y yo fui el peor Y aunque en Hugo me nuble, tu sombra persiste Tal vez en otra vida allí donde tú existes Yo, que ofie a la mafia Mira, yo, tu foto en mi mente es una cicatriz Cada lágrima escrita en mi libro y gris gris Quise olvidarte pero al fin comprendí Que hay dolores que nunca se pueden curtir Tu foto en mi cabeza es una cicatriz Cada lágrima escrita en mi libro y gris gris Quise olvidarte pero al fin comprendí Que hay dolores que nunca se pueden curtir Sigo buscando en el humo tu voz Pero el eco me rompe y me arrastra el dolor Me pierdo en el filo de cada atención Donde el amor es veneno y yo fui el peor Saladiré alrighty ¡Golos! Gracias.